hola mis amores aquí soy yo patricia de arizona vamos a hablar un poquito de los consejos que la gente siempre está subiendo en tic tac en youtube los vídeos y los libros para mujeres no así como tú y yo mujeres bellas mujeres preciosas mujeres con valores mujeres fuertes mujeres que somos unas joyas no somos más que el oro que diamante no somos una bendición de dios de hoy nos ha criado con tanto amor de una manera tan especial pero muchas veces nosotras nos nos olvidamos de la belleza que son del poder que nosotras tenemos porque el mundo sin mujeres para el mundo no puede hacer nada sin mujeres para el hacer el dinero necesitan mujeres para vender carros necesitan mujeres para vender calentar necesitan mujeres para hacer comerciales para todo necesitan mujeres para hacer las cosas bien necesitan consejos de la mujer para hacer buenas decisiones de tomar buenas decisiones y cuidar de los hijos y tener una casa y bien puesta necesitan de mujeres entonces mis bellas mujeres no importa si eres doctora se limpia casa no importa lo que tú haces tú tienes mucho valor así como yo también entonces tenemos que parar de escuchar las estupideces que siempre están subiendo en las redes sociales como hacer para que el hombre te pide tu mano como hacer para que el nombre se enamore de ti como hacer para que el hombre no te deja como hacer para que tu esposo no no pierda el amor que tiene como hacer para que el hombre no te ignore como hacer para que el hombre tantos tantos consejos que siempre están dando a las mujeres para que es como voy a decir es como si las mujeres fueran muy inferiores no y los hombres superiores y los poderosos y las joyas no que la gente que la mujer tenemos que hacer hasta lo imposible para que el hombre se queda al lado de nuestro y mira eso no empezó de ahorita y se empezó el pasado con nuestras madres con nuestras abuelas y bisabuelas y tatabuelas lo que lo que es pero las cosas ya están cambiando gracias a dios las mujeres tienen más valores están reconociendo el poder que tiene porque si tenemos mucho poder y las mujeres estamos empezar abriendo los ojos no y nos estamos dando cuenta que los hombres que la gente está llorando que la gente que la que estamos llorando y llorando y y jugando para que no se vayan no son nada no 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 tienen nada no son nada no nos puede dar nada entonces para que nos estamos matando para que estamos sufriendo para quedarnos con un hombre que no tiene los el valor que necesita para tener una mujer como yo una mujer como tú yo también ya pasé por eso por eso yo no voy a decir o es solo es que eso eso te pasa a ti a mí también ya me pasó no nos enamoramos de personas que realmente no son lo que creíamos que fueron el momento del momento que estamos enamorados creemos que es la persona es el último es el amor de nuestra vida que es el mejor del mundo y con el tiempo cuando nos estamos poniendo más bella más fuerte y nos empezamos a acordar de realmente quién somos nosotras nos damos cuenta que a dónde estaba yo con mi cabeza porque ese nombre ese nombre no tiene nada para mí no es nada para mí no puede ofrecer nada y tenemos que nos acordar mira el hombre no puede hacer nada sin la mujer nada los hombres nos necesitan nosotras más que nosotras necesitamos el hombre te digo yo no sé si estás en una relación que estás sufriendo que tienes que siempre llorar para que el hombre te dé tiempo valor para que no te ignore para que te regrese la llamada el mensaje de texto lo que sea no lo hagas no lo hagas porque se está poniendo el nivel bajo y tú no eres baja tú eres una mujer tú eres bella tú tienes sentimientos puros tú tienes un corazón el amor que Dios nos ha dado a nosotros la mujer es muy fuerte Dios nos ha creado de una manera muy especial y cuando nos estaba creando él no pidió la utilización de Adán y también su opinión o como debe ser ella su cabello su boca su personalidad su cuerpo nada sus ojos sus labios su nariz nada Dios nos crió a su manera de la costilla de la costilla de Adán él nos crió y aún así él no pidió autorización ni opinión a Adán entonces porque ahorita no creemos que necesitamos la opinión del hombre la autorización de hombre del hombre y para que ellos nos aceptan no necesitamos de ello es una mentira que los hombres que crearon hasta muchos años atrás para poder manipular las mujeres y infelizmente caemos en esto en sus mentiras en sus falsas pero ya no y ahora ya no me di cuenta que muchas mujeres así como yo se están se están liberando de esos hombres que no tiene valores y no tiene los zapatos y la dignidad para tener una mujer hecha y derecha así como yo y así como tú él el hombre que tú estás llorando ahora él te necesita a ti tú no lo tú no lo no no lo necesitas él sí te necesita pero como él sabe de eso él te trata de esa manera para que tú te sientas inferior y te bajes a él para que él te puede pueda manipular y hacer contigo lo que quiera a hombre muy bueno yo no voy a decir que todos los hombres son lo mismo porque yo conozco conozco hombres maravillosos yo no voy a decir todo todas las mujeres son iguales todos los hombres son iguales mentira así como existen mujeres malas también existe mujeres buenas pero si la mayoría de los hombres es que hacen daño a las mujeres si hoy las mujeres están cambiando su forma de ser y también de pensar y con el comportamiento es por los hombres porque nos cansamos de vivir bajo de la necesidad de los hombres porque nos estamos acordando que somos mujeres de verdad que tenemos valores que somos bellas y que él nos necesita yo hago vídeos de inglés y me escribo un montón de porcaría a los hombres y a mí me da igual porque la opinión de los hombres a mí no me no me hace diferencia porque los hombres bueno los hombres de dignidad de respeto él sí sabe que yo estoy hablando la verdad y respetan la verdad pero los hombres que son niños que quieren abusar de las mujeres engañar a las mujeres pegar a las mujeres que no tienen que no quieren tomar tomar la posición que tiene que tomar el hombre en la vida de una mujer en la casa eso sí habla más de las mujeres como yo pero cuando un hombre reto él sí me va a aplaudir porque sabe que yo estoy hablando la verdad yo yo decidí hacer el vídeo para ayudar a las mujeres como yo tenemos que parar de pelear una con las otras porque eso es la es es esa es la arma más fuerte que el hombre usa utiliza para crear una división mujer a mujer porque saben cuando la es cuando tener y existir una unión de mujer a mujer los hombres y va a estar perdido porque la perdición de los hombres ya empezó porque cuando tú escuchas los vídeos que la gente está subiendo también en tic tac tú puedes escuchar que la mujer ya no se va a dejar los hombres están perdiendo el poder que tenían contra las mujeres porque especialmente esta generación de ahorita no se va a dejar llevar por las mentiras y las manipulación de esos hombres somos bellas especiales fuertes somos fuertes tenemos periodo una vez al mes que sangramos por muchos días y vamos adentro otro humano un niño por nueve meses y damos la luz si nosotros sentimos el dolor del parto el malestar de de la embarazo por nueve meses tener hijos y muchas veces naturalmente criar a nuestros hijos muchas veces solas trabajar en la calle y trabajar en la casa cuidar de los esposos de los padres nosotros somos fuertes muy fuertes el hombre cuando tiene una gripa dios mío es como se va a morir y nosotras no con todo que nos pasa todavía seguimos al frente y tú me vas a decir que tú voy a llorar por ese hombre que no hace nada por ti por favor no tenemos no tenemos la necesidad de llorar cuando el hombre no llama no tenemos la necesidad de sacrificar todo por la intención de un hombre no tenemos la necesidad de llorar y hacer hasta lo imposible para que el hombre no se vaya si él se quiere y deja que se vaya deja que él se va y hace su cama no necesitamos tener vergüenza cuando la relación no va bien porque muchas de nosotras nos quedamos en una relación que solo nos hace daño porque sentimos vergüenza ay otra vez mi relación no ha dado cierto ay que va a decir la gente ay que mala suerte tengo no no por favor por favor porque cuando estamos perdiendo un año dos años tres años cinco años diez años quince años con la persona equivocada estamos perdiendo el tiempo de estar con las personas que es para nosotras merecemos eso y mucho más porque somos muy especiales el mundo para ser mujeres por favor mujeres no deje que ningún hombre te manipule porque un hombre de verdad te va a querer te va a llamar te va a pedir la mano no solamente se va a quedar contigo se va a casar contigo se va a responsabilizar por tu casa por tu bienestar por tus hijos y muchos dicen ay que tienes tú para ofrecer tú no necesitas ofrecer nada porque tú ya eres mujer eres madre cocina trabaja en tu casa cuida del hombre es todo él tiene que trabajar por ti y para ti él tiene que cuidarte el hombre es que tiene que sacrificarse para la mujer porque él es el hombre nosotros somos la ayudadora del hombre no la madre y esclava de los hombres pero como ellos saben que antes las madres hacían todo para quedarse con los esposos aunque les golpeaban tenía muchas mujeres la mujer decía ah no no quiero que se vaya no quiero que se vaya que se quede en la casa aunque hace eso tiene que ayudarme a cuidar a los hijos no ahora las cosas están cambiando y nosotras las mujeres ya no te vamos a dejar manipular ya no nos vamos a dejar manipular por esos hombres que no valen nada no valen nada tú sí eres bella tú eres especial que pongas tu cabeza arriba y si él no te llame búscate otro no 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 dejes que una persona te saque tu felicidad que te robe tu felicidad y tus años yo cometí el error pero ya aprendí porque me acuerde de quien yo era antes que cuando yo te había terminado de la relación que termine y ahora yo soy fuerte yo voy a comer voy a cena tengo mis dates se me gusta la persona que me gustó todavía no sé pero ahora yo voy a mis dates si no me gusta yo ya no voy con esa persona ya no contesto la llamada o su texto simplemente digo gracias por el tiempo que pasamos pero esa relación no es para mí y con amor y honestidad podemos seguir adelante pero por favor no crees no creas que te tienes que disminuir sacrificar que y Gracias.